Desde que llegué a CEPA Mujer, lo que llamó mucho mi atención era, yo creo que identificarme con ellas, con todas nuestras miembros, en primer lugar como mujer, como madre, como mujer inmigrante, como una persona que está buscando ciertos caminos nuevos en la vida, al igual que ellas, nuevos horizontes, nuevos sueños, y eso fue lo que me identificó más con mi grupo. El mayor logro es poder haber abierto un espacio para que la mujer inmigrante que inicialmente no tenía una organización, un lugar donde ir, donde aprender, en cual compartir sus propias experiencias, ahora sí lo tiene. Soy muy perseverante, soy muy consistente. Cuando tengo metas, no miro atrás, sino siempre para adelante. Mi grupo, las personas que me dan esa confianza de poder ayudarlas a entrar a sus vidas, hacen que sea yo una persona exitosa. Mi mensaje para las mujeres, porque sé que el ser mujer, sé que ser inmigrante, sé que tener todas las barreras que nosotras tenemos cuando emigramos a un país, lo hace muy difícil y a veces desfallecemos, pero es normal desfallecer siempre y cuando tenemos después el coraje de poder levantarnos y seguir adelante. Entonces, eso es invitarlas. Quiero que CEPA Mujer sea una casa, un centro de desarrollo para la mujer inmigrante y las puertas de la organización de CEPA Mujer están abiertas para todas ustedes. CEPA Mujer sea una casa, un centro de desarrollo para la mujer inmigrante.